...nuevamente el proceso a la ex jueza María Lourdes Afyuni, pero el Tribunal 17 de juicio aparentemente hoy no va a despachar y es por eso que no va a continuar, o por lo menos hoy no va a comenzar el juicio nuevamente. Doctor, cuéntenos qué fue lo que pasó arriba en el tribunal. Bueno, dicho en criollo, que mataron al tigre y le tienen miedo al cuero. El Presidente de la República pidió 30 años de condena para la doctora María Lourdes Afyuni, la sometió y la tiene sometida privada de libertad por órdenes de él, es decir, la doctora Afyuni es la presa del Presidente Chávez y el mismo Presidente de la República, usurpando funciones de la Asamblea Nacional, dictó un Código Orgánico Progresal Penal basado en los damnificados de las lluvias del año 2010. Y en ese Código Orgánico Progresal Penal se señalan varios artículos, como por ejemplo el artículo 327 del Código Orgánico Progresal Penal y el artículo 127 que suprime la posibilidad de que no haya juicio en ausencia en Venezuela, y nosotros veníamos dispuestos a someternos a ese código inconstitucional, a ese código donde el Presidente de la República ha usurpado las funciones de la Asamblea Nacional y lamentablemente el día de hoy la juez Marilda Ríos Hernández, juez 17 de juicio del área metropolitana de Caracas, no ha dado despacho en su tribunal. Esto denota sencillamente el miedo y el terror insuperable de los jueces, ya no sólo por las órdenes que reciben del Ejecutivo Nacional y perder el cargo, como lo han venido haciendo, sino porque está muy cerca la fecha del 7 de octubre y se respira que en Venezuela pueda haber cambio. Y es por ello que los jueces tienen miedo de cumplir con las órdenes que emanan del Ejecutivo Nacional y se buscan alguna argucia o se buscan alguna excusa para no realizar el juicio. Estamos dispuestos a realizar el juicio conforme a lo que dispone el Código Orgánico Progresal Penal dictado por Chávez en usurpación de funciones de la Asamblea Nacional, pero los jueces ya no están dispuestos a cumplir con las órdenes del Ejecutivo Nacional.